Queer es un término del contexto anglosajón que tiene una alta carga despectiva y de injuria. Me interesa hablar de queerizar la pedagogía, desarmar los binarismos con los cuales nos hemos formado. Las y los profes y los profes, fundamentalmente primero pensar sus propias experiencias sexuales de género y que esa reflexión en relación a sus propias identidades puedan ser parte de manera crítica de su práctica pedagógica. Trabajar sobre estas temáticas genera resistencia. Soy Val Flores, activista de la disidencia sexual, lesbiana, feminista, pro-sexo, investigadora independiente y escritora. Queer es un término del contexto anglosajón que tiene una alta carga despectiva y de injuria porque se les aplicaba a maricas, trans, travestis y lesbianas, digamos a aquellas que se desviaban de la norma sexual hegemónica. Digamos que en el proceso de traducción a los contextos hispanohablantes, tal vez se pierde como esa carga de la injuria, pero lo que nos permite es seguir pensando esa posibilidad de desnormalizar, en este caso, las prácticas educativas. Para mí la pedagogía queer, y más precisamente me interesa hablar de queerizar la pedagogía, tiene que ver con prácticas, procesos de desnormalización del acto educativo y poder pensar todas aquellas normas que van regulando los cuerpos, los deseos, las sexualidades, los géneros y que el proceso pedagógico sea más un proceso de preguntas que nos permita desarmar los binarismos con los cuales nos hemos formado y poder ampliar el campo de la imaginación erótica y política pensando justamente lo queer más que como una identidad, como un modo de hacer y como una relación afectiva con el desorden. Este queerizar la pedagogía, en realidad, me interesa a mí pensarlo como desde una lengua de las minúsculas que tiene que ver con pensar como microacciones en el espacio tanto del aula como en el espacio institucional que nos permita desarmar, deshacer, desnormalizar todos aquellos hábitos, prácticas, afectos y saberes que van construyendo de manera normativa las formas de vivir los cuerpos que son, digamos, la cis-heterosexualidad en entrecruzamiento con las cuestiones raciales de clases capacitistas nacionalistas. Entonces, son como pequeñas intervenciones o por lo menos yo lo pienso decir que como pequeñas intervenciones que nos permitan desarmar esos modelos normativos en relación a las corporalidades. Creo que la posibilidad para que las y los profes y los profes puedan acercarse a estas prácticas queer tiene que ver con, fundamentalmente, primero pensar sus propias experiencias sexuales de género y corporales y que esa reflexión en relación a sus propias identidades puedan ser parte de manera crítica de su práctica pedagógica. Y lo que permite, digamos, es vivir en condiciones de menos violencia, de menos estigmatización y poder pensar otros mundos posibles, otros deseos que puedan abrirse a partir de esas identidades. Me parece fundamental poder darle lugar a estas perspectivas de queerización de las pedagogías porque nos permite ampliar las posibilidades de nuestra propia existencia y de sobrevivencia y de poder instalar ahí una pregunta en relación a cuáles son las vidas vivibles, cuáles son las vidas posibles en estos contextos tan hostiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!